El documento de la cárcel Todo establecimiento penitenciario tiene sus fallas y defectos. Dolor, sufrimiento y castigo conviven dentro de la cárcel. Sin ningún tipo de intención publicitaria, este documental pretende retratar una realidad que consideramos alentadora. Nuestra mirada se dirige a una propuesta que nos permite reflexionar acerca de la rehabilitación y reinserción social. La experiencia del Centro de Rehabilitación Punta de Rieles ofrece un nuevo enfoque, un cambio a las existentes políticas penitenciarias y una esperanzadora iniciativa de rehabilitación. Una sociedad que se limita a castigar y reprimir sin rehabilitar, estará irremediablemente condenada a perpetuar el círculo de la violencia. Capaz que la forma de pensar, capaz que no se la cambias a nadie. Pero si lo que te da esta cárcel son las oportunidades. O acá te inyectas de cosas que no hubiese nunca y entonces decís, opa, hiciste otro burro. Acá un poco más de libertad en todo sentido. En el trato de expresos con el policía o con el operador. Acá se distraen, trabajan, estudian, hacen deportes, informática, tienen internet. Pueden terminar el viseo, pueden hacer cursos de oficio. Pero lo que sí he visto, lo que sí he visto, es que gente que andaba con armas con esta, o ya está haciendo proyectos de cómo sacar una comparsa, o anda aprendiendo informática. Nosotros acá les damos unas herramientas, digamos. Acá ellos tienen posibilidades de estudiar, de trabajar. Y acá, la gente que en otros lugares andaba con un cliente sacándole las cosas a los demás del mismo, acá está hablando de proyectos. Se le da todas las herramientas, se le da el ambiente para que ellos recapaciten. Y entre ellos mismos, se van dando un poco de piedra. No, 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 no. Entre ustedes mismos vengan que ya van yendo todo loco, me están mirando de mamá, vamos arriba, vamos a salir de esta. Esto para mí es la punta del sistema. Este lugar es bueno, tiene cosas provechosas que a su tiempo se van a ir ordenando. En el camino Punta de Rieles, a la altura del kilómetro 13.500 de Camino Maldonado, se encuentra el centro de rehabilitación Punta de Rieles. Este predio cuenta con más de 40 hectáreas y fue cedido por el Ministerio de Defensa. Su estructura de edilicia se adaptó, dando lugar a la inauguración de este centro el 13 de diciembre de 2010. Un año antes, el relator contra la tortura de la ONU elevó un duro informe sobre el sistema carcelario uruguayo. Es en este marco que se propuso que Punta de Rieles sirva para realojar reclusos y abatir el hacinamiento del sistema. Punta de Rieles es un establecimiento cerrado de media seguridad que cuenta con un doble cerco perimetral. Su custodia perimetral está a cargo del personal militar, mientras que la custodia en el interior está a cargo de policías penitenciarios. Punta de Rieles Acá vienen todos los ingresos de los diferentes establecimientos, de Penal, de Concar, de La Tablada, de Canelones, todos vienen para acá. Incluso ingresan por esta barraca, están 30 días en evaluación y después, si se considera que la evaluación es positiva, ellos salen a otros sectores. Nosotros hacemos un trabajo bastante fino acá. La evaluación más que nada es que se evalúa respeto, sobre todo el relacionamiento con nosotros, con los operadores y entre ellos, que no participen en peleas, más allá de que a veces algo puede pasar, porque son mucha gente conviviendo juntas, y bueno, de repente alguna rispidez encontramos, pero por lo general es una barraca tranquila, porque ellos tratan de pasar esos 30 días de evaluación para después salir. Los evaluamos positiva o negativamente. Algunos se quedan un tiempo más de 30 días, y otros, bueno, de 30 días ya se van. Hacemos el mantenimiento de la cárcel, la parte sanitaria, sacar la basura, arreglos en general, arreglos en general, por ejemplo, cambiar las chapas de las barracas que están viejas, y todo eso. Herrería, carpintería, albañilería, ahora en este momento estamos haciendo un desagüe para el agua, que la tormenta anterior hicimos lo que pudimos, porque bajo agua tampoco trabajamos, o sea, tratamos de cuidar la integridad también. Cada uno tiene que cumplir su labor, uno se encarga de los tachos, por ejemplo, que es de la basura, otro de parte sanitaria, otro albañilería, otro de electricidad, y después está la cuadrilla que hace el mantenimiento general, por ejemplo, sacar la tierra, tirar la basura en el camión. Y los días de lluvia atendemos lo más urgente, muchas veces en el aspecto sanitaria, muchas veces algo de electricidad, pero si no, nos quedamos acá en el taller, acomodamos el taller, limpiamos las herramientas, vamos analizando qué podemos hacer al otro día, pero siempre hay algo, acá el mantenimiento siempre hay algo. Acá la idea es que venga gente que ya sabe, los cursos de electricidad los imparte la U2, pero acá la mayoría de los que venimos a un mantenimiento ya tenemos una tarea específica. Bueno, esto fue construido por las partes de la empresa Curbo Metal, con los recursos que ahora se encuentran trabajando acá, después, bueno, el armado y todo eso, en este conjunto. Bueno, la elaboración de lo que se hace acá son los equipos deportivos que se instalan en las plazas. Acá se trabaja todo con lo que es el metal, el acero. Se hace arenado, se pinta, se arma en el juego, se hace no solo juego para parques, sino que es lucha de ruedas, en fin, todo lo que es con metal. Después viene un producto que es el galvanizado y a su vez la pintura. Y después, bueno, terminado el equipo, el armado y todo eso, ya terminado. ¿Y con cuántos recursos trabajan? Actualmente con cinco. Cinco. ¿Quién los instruyó, quién los entrenó? Y yo. Sí, aparte de eso fuimos aprendiendo mutuamente. Igualmente. Bueno, este proyecto, en definitiva, apuesta a la rechazación social y laboral. Donde nosotros tratamos de suplir todas las necesidades de nuestros compañeros. Y en definitiva, de nuestros familiares. Que ahí ellos no precisan de venir con compras, ni venir cargados en los ônibus y todas esas cosas. Nosotros tenemos fiambrería, trabajamos con comidas, tenemos helados, bebidas, todo tipo de productos de limpieza. Nuestra familia, al llegar a la puerta, saca un bono, de acuerdo a las posibilidades, saca un bono, que es un bono como este. A ver. Por ejemplo, este bono es un bono de 500 pesos. Queda en tesorería. Y después, nuestra familia viene, hay un encargado que es el que retira la plata. Y vuelve, vuelve, vuelve a hacer las compras. Acá, hoy por hoy, nosotros, todo lo que estaba afuera, lo tenemos acá dentro. Entonces, ¿qué pasa? Hoy los presos se levantan y pueden desayunar. Tienen yogur. ¿Para quién de comer? Tienen manteca. Solo esto, entonces. El pan y el diacho. Y bueno, en definitiva, esto es la vedette de Punta de Rieles. No, no, no. ¿Ya que está buena? No, no. Sí, dame. Mi nombre, me llamo Eduardo Nero Barroso. Estaba yo para el Banco Interamericano de Desarrollo. Diclas de... Intendencia. Como yo desarrollé un plan de educación, el conmática y el concar. Y del concar, me vieron los directores de acá y me empezaron a traer dos veces por semana. Acá se te potencia, lo malo o lo bueno. En mi caso yo me potenció todo. Digo, ¿en qué puedo aplicar? Habiendo tanto material humano, todo mi conocimiento. Y empecé a volcarlo. En definitiva, más allá del conocimiento, lo que yo hago es prepararnos a eso de alguna manera. Le acorto esa brecha enorme que hay entre la sociedad real y la sociedad que se vive acá adentro. Porque es tan grande la distancia que existe entre la vida y lo que de repente en algún momento podemos pensar que es la vida. Entonces, un poco mi tarea, más allá de todo lo que... La informática no se ha transformado desde mi punto, pero está como una herramienta para eso. Es muy placentero ver que de repente una persona que nunca tocó una máquina, que jamás no se vira... Porque muchos estudiantes dicen, yo la primera que agarró una computadora fue para robarla. Y hoy se sientan y son capaces de entrar al internet, navegar, hacer una carta, un correo. Es realmente gratificante lo que ha dicho. El precepto constitucional previsto en el artículo 26 se expresa. En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar. Y sí solo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la actitud para el trabajo y la profilaxis del delito. Mi testimonio cristiano empieza en el penal, a causa de la necesidad, a causa de la soledad, del dolor y muchas cosas más, ¿viste? Yo sigo más allá y creo en el poder de Dios. Y aún más ahora estoy hablando contigo y yo sé que el Señor Jesús está escuchando, conoce tus pensamientos, los de Él, los míos. Y es mi amigo y mi Señor. Yo le decía al otro día a los operadores acá, teníamos una diferencia, ¿viste? Y yo con mucho respeto le dije, vos tenés razón, hay que ordenar muchas cosas. Pero yo estoy haciendo algo que es el trabajo que ustedes deberían hacer. Me dice, ¿y cuál sería? Le digo, reeducar a los presos. Nada más que yo lo hago por amor, no me paga nadie. Y de diez gurises que se han ido de la iglesia, ocho fueron transformados. ¿Viste? Ellos han ordenado su vida, lo único que sabían era robar y maltratar a la gente, hoy trabajan. Entonces hay un cambio, ¿viste, María Noel? Y es Jesús. Y la gente afuera va a tener que verlo, María Noel. Mis padres van a tener que verlo, mis hermanos van a tener que verlo. Mi gente va a tener que verlo y yo creo que es el testimonio. Yo no voy a salir a la calle y voy a entrar en un hogar y les voy a dar con todo. Yo tengo que ser lo que soy ahora y la gente tiene que ver lo que soy ahora. Yo nunca supe hacer nada, no se hace nada. En realidad yo me voy y tengo que aprender a trabajar. Tengo que aprender a ser padre y a ser hermano y a ser hijo y a ser primo y a ser tío y a ser vecino. El hombre y sus circunstancias, dice Gasset, si yo mejoro las circunstancias, mejoro el hombre. No hay tanto misterio en esto. Entonces, si yo cambio el contexto, cambio el hombre. Porque ver a la gente cambiada es muy simple. Se cambia el color de la cara, cambia como habla, cambia como come, cambia como te saluda, engorda. Hay síntomas que son visibles. Además de discusiones culturosas o culturales o políticas donde hay cosas intelectuales. Me parte la cabeza pensar que hay gente que es mejor que uno que está presa. ¿Puedo llamar? Sí, llamá al 147. Dale. Sí, Antonio, Gustavo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Tengo los muchachos del grupo de rock ahí, Vialengo, Figales Viña, Montenegro. Mándamelo para la barraca 5, por favor, que vengan a buscar los instrumentos. Dale, gracias. Bueno, ellos tocaron ya, tocaron un evento que hubo aquí, cuando hubo el recordatorio de los 40 años del golpe de Estado. Ellos están haciendo un par de canciones de ellos. Después tocan, hacen un replay de músicas, rock argentino, rock uruguayo. Ahora están queriendo entrarle a un par de músicas brasileras, pero todavía no están con el portugués bien afinado, pero le están queriendo entrar. Nosotros hicimos unas filmaciones caseras que las están trabajando para ver si las sumen a internet. Tripolares, se llama, son tres, y después lleva la banda Tripolares. Primero nos conocimos con Gabriel en la barraca 3. Cuando yo fui para la barraca, yo tenía guitarra, empezamos a tocar y tocaba con una batería casera. Entonces vamos a tocar con Gabriel y vimos que los gustos musicales eran más o menos lo mismo. Nos gusta el metal, el rock, menos pumbia, somos bastante abiertos, por lo menos yo. Él, por ejemplo, no conocía nada, pero vino de oyente acá a ver cuál es el ensayo. Cuando nosotros tocábamos nosotros juntos, cuando le ganamos el espacio este, dijo, ¿tabas puedo ir como oyente? Sí, en una pusimos a tocar Lagrimas Negra, en un tema, Lagrimas Negra, claro, y le hicimos una versión roja, ahí le pegó un vestido sabinesco. Entra, nos gustó, como que no, nos gustó. Yo no, yo era más bien de la... A parte de eso de la cubia, un poco de música, yo no sé, candombe, tenía comparsa en la calle, tocaba también tambores, que haces cosas. Estamos los tres en la misma celda, o sea que estamos todo el día con la música. O sea, nos levantamos cantando, nos acostamos cantando, y cuando estamos tristes, cuando estamos contentos, siempre la música es algo que nos tiene unidos a los tres. Y a la misma vez, como que la celda de nosotros, van, un rato se van, viene otro, mira, yo qué sé, no hace conectar con los demás también, está rebueno, esa parte también. Siempre me gustó tener lo mío, no, nunca me gustó esperar por mí para cobrar 5.000 y 6.000 pesos. Y siempre me gustó vestirme bien, tener lo mío, ahí agarré para robar. Me fui a vivir a algún compañero y después de ahí empecé a robar con ese pibe, y después yo ya, hay lugares donde vos vas a esquilar y si pagás cierta cantidad de dinero, por más que seas menor, tenés algún lugar igual. Como que un lugar es negro para vivir. No tenía necesidad de ninguna de delinquir, de robar, de nada. Lo que tengo es que nunca, nunca estuve en la droga ni nada en la calle. Nunca. Siempre robé nomás para mi familia y para mantener mamí y a mis hijos, nada más. Plata fácil, en menos de una hora, me hacía de 20, 30.000 pesos, 40.000 pesos. ¿Qué te parece? Agarré para ese lado, mi cabeza cambió totalmente. Dije, no, me quedo en esta y esta la hago del lado. Y así fue. En mi caso tuve que decidir entre la vida de mis hijos y la vida de un tipo. Ya sabes cuál fue el resultado. Hacerte la gordita, tuve problemas con la persona. Nos peleamos, lo rompí todo, lo van del hospital. Y cuando vino empezó a ser lo que se llama la jerga carcelaria de la guerra. Atomizada, atomizada, molestada, molestada, molestada. Un día entró a mi casa, que no estuvo conmigo, batea la puerta, se manda para adentro y así, le hace a mi hija en la cabeza, tac, tac, y no sale la bala. Y yo, ¿qué tuve que hacer? Me la fui encima. Pasó lo que pasó, llamé a la policía, me entregué. Nadie está libre. ¿Por qué tuvimos que llegar a esa situación? Ninguna droga de esas me atrapó tanto como la patada. Que me hizo perder todas las expectativas de vida, lo que era yo como persona, mi higiene, mi treinidad física, me importaba poco ir. Si te voy a la comandar prima, pongo una, aparte de esto. Y si ahora me estás firmando, te llevaba a la cámara. Eso es bien, que si vos salías a la calle y te juntabas con burices que trabajan, van a, va, va, lo más seguro que trabajé. Si vos salías a la calle y te juntabas con burices que se drogan, lo más seguro que te drogó. Se rehabilita el que quiere. No es la cárcel lo que te rehabilita, sos vos Vos te rehabilitas si vos querés Nosotros no hablamos de rehabilitación que nos sitúa en un lugar Yo rehabilito, tú eres rehabilitado Y esa relación no es justa, no está bien, no conduce a nada A partir del momento de que hay otro ambiente acá Un ambiente donde ellos pueden andar más y eso La rehabilitación es parte de ellos En este caso aquí, ellos quieren volver a la libertad Y no volver acá Ese es el paso fundamental Que ellos no quieran volver Yo no creo en la palabra rehabilitación Creo que la gente, en la medida que tengo Vuelvo a insistir, somos todos frutos del contexto El ser humano termina haciendo lo que el contexto hace Se sugeren en el lugar Y eso, el ambiente, aquí el contexto Ayuda a que ellos lleven a esa reflexión El día que está, no quiere el paso El querer es poder Si el peso quiere salir adelante Sale adelante Ahora si quiere, sale con la mente torquita En hacer cualquier rembarrada afuera, claro Que lo que te pase, no te guste Porque si a mí me pasaron cosas que no quisiera volver a pasar Te sirvieron para decir no hay más Hay mucha gente acá, y los educadores saben Que quieren salir adelante Pero luego hay gente que anda acá y no quiere hacer nada Y trabaja para salir, para esto, lo otro Y no le dieron educación Saben y vuelven Si no le da educación a la gente, no cambia nada Ahora también hay mucha gente que estando aquí Dándole todas las posibilidades de trabajar, de estudiar y todo Ellos continúan con la idea de que van a salir Van a continuar en el crimen Porque es fácil ganar dinero Porque tiene los amigos esperándolo, lo que sea Y lo que puedo decir, por si van a haber jóvenes o personas escuchando esto Es que no roben Porque no, está de menos O sea, el hecho de querer sonar El hecho de querer Viene también, lo que el otro día lo hablábamos con psicólogos Que viene también por el tema de socializarse Porque yo voy a robar para creerme más que aquel Y para que todo el mundo diga En el barrio, mirá lo que soy Porque soy chorro, ¿entendés? O sea, mucha gente lo hace por eso Que se roban para querer sonar Hay que decir, yo soy delincuente Y me tenés que respetar Porque yo ando robando, ¿entendés? Entonces, para la gente que no sabe eso Que es ignorante, incuerente Tienen que escuchar lo que no es Que lo que les espera es esto ¡Suscríbete! 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 Lo que pasa acá es que nosotros tenemos firmemente convencidos que tenemos que acercar la casa a la realidad lo más que podamos y respetar los derechos que tiene la gente. Como centro de rehabilitación destacamos, por ejemplo, cuando vos llegás que ves un montón de gente caminando afuera de las celdas, toda la gente ocupada en plazas laborales. Yo nunca tuve tanta libertad como acá, así de andar, nunca. Es bueno, es bueno, el sistema es bueno, a nosotros nos han dado libertad, contundente libertad. Podemos entrar a cualquier barraca, a cualquier lugar, en cualquier horario del día, no siendo de noche. Y tenés el respeto que nos tiene. Acá, por ejemplo, vos llegás y tenés un periodo de adaptación. Pero después tenés la quinta, tenés la imprensa, tenés la bloqueera, tenés chapacintura, tenés la carpintería, tenés el liceo, tenés la escuela, tenés la informática, tenés el gimnasio, tenés el fútbol, tenés una mini ciudad. La presencia de los operadores penitenciarios, que son funcionarios civiles, que han sido capacitados especialmente para la tarea de trato directo con la población privada de libertad. Otra cosa que le ha hecho muchísimo bien a la cárcel, la presencia de la mujer, la presencia de la mujer en la cárcel es fundamental. Una mujer que le habla de la red, una mujer que hace control cuando se empieza el horario de cambio de turno, una mujer que entra a la planchada cada rato porque nosotros entramos, salimos. Otra cosa que tiene la cárcel es que está distendida. Acá no estás tensionado. En otra cárcel vos no podés crear cosas, no podés hacer cosas porque estás tensionado. Siempre tenés la posibilidad de un hijo. El mayor reto, que no es fácil, es que en algún año se pueda demostrar que este sistema puede bajar los niveles de la incidencia. Demostrar eso es un tema serio de años, que no es fácil hacer. Nosotros tenemos datos nuestros que dicen que sí, pero probarlo a nivel... Pero falta una pata en el sistema, para mi gusto. Falta el después. El después es complicado. Muy complicado. El después. O como te va de acá, te da el boleto para subirte al horno. El mayor reto es que la sociedad uruguaya pueda tratar a sus iguales como iguales. Mandela decía que una sociedad se mide como trata a sus prisioneros. Y yo estoy convencido de eso. Claro, yo trabajo en esto. Queda como... Pero yo estoy convencido que es así. No, 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 no. El trabajo del patronato es trabajar con las personas liberadas, con los familiares, los internos y a su vez en el área laboral. Con las personas privadas de libertad. Este es como un enfoque nuevo que antes no existía. Antes trabajaba solo con liberados. Porque acá tenemos una bolsa laboral que intentamos fortalecer con empresas para hacer inserción laboral. Pero nosotros entendemos que el trabajo con las personas privadas de libertad tiene que comenzar antes. Porque vos no podés salir de la cárcel y pasar por acá y decir, bueno, de ahora acá empiezo. No, vos tenés que hacer un trabajo gradual. Va a pasar a ser trabajos voluntarios. Después va a pasar a ser trabajos donde van a ser remunerados por un peculio. Después, por ejemplo, van a tener un emprendimiento. Y en esa etapa entramos nosotros, digamos, como patronato. Nosotros conseguimos firmas de convenios con empresas públicas o con organismos privados que nos facilitan que, por ejemplo, con la selección que hace el equipo técnico de la institución más el patronato que hace todo el seguimiento de esas personas nosotros hacemos convenios de un año con opción a dos de trabajo. Entonces, esa es como la última etapa dentro de la privación de libertad. Como en esta última etapa nosotros decimos, bueno, las personas tienen que ir adquiriendo un trabajo normal, tienen que saber lo que es la rutina, levantarse. Que eso se supone que se va trabajando durante toda su reclusión. En esta última etapa decimos, bueno, las personas tienen que ir viviendo en el mundo libre cómo se viven. Estas personas van a salir con salida autorizada. Se van a llevar al establecimiento que nos custodia. Trabajan las horas allí, comen allí y luego vuelven a dormir al establecimiento. Estas personas, cuando son liberadas, pueden mantener este trabajo. Siempre con la condición de que son con un año y con opción a dos y se termina. Porque son pasantías laborales que se trabajan dentro de lo que son programas de rehabilitación. Entonces, ¿qué es lo que estamos empezando gradualmente? A que la gente confíe. O sea, son gente que muchas veces no tienen oportunidad como todos. Nada, es totalmente perfecto. Siempre puede haber un caso de una persona que, bueno, que está en el mundo del delito. Desde que nació, hoy cuesta mucho cambiar. Pero hay gente que realmente no tiene oportunidad. Y con estas experiencias han logrado tener un trabajo formal. Y han sido muy valorados y han sido tomados por las propias empresas. La gente que pasó por el patronato con un seguimiento reincidió entre un 20 y un 25%. Cuando históricamente sin un seguimiento reincidió en más de un 60 o un 70%. Eso habla de que el trabajo con la gente da resultados. Eso es una cifra incontrastable. El trabajo cuando vos nacés con la gente tiene resultados. Todas las personas que vienen al patronato o que nosotros estamos trabajando en el pregreso, muchas van a reincidir. Porque hay gente que tiene historia del delito desde que nació. Nosotros tenemos generaciones de gente presa. Hijos, padres y abuelos. Bueno, es difícil, pero nada es imposible. Porque estamos hablando de seres humanos. Entonces, yo soy la que creo que nada es imposible. Si creo que en algún caso nos va a costar, en otros lo vamos a lograr y en otros no lo vamos a lograr. Pero eso es como en cualquier aspecto de la vida. Porque aparte acá hay que pensar en rutinas. Y esto es un cambio de vida. ¿Estás grabando? Yo estoy media... ¿Ya me estás grabando? Sí. Bueno, un saludo para acá a mi familia. Te los quiero mucho y Karina. ¿Verdad, qué ves, Karina? No importa. ¿Cómo venés por acá? No importa. Ella sabe quién es. Yo sé quién es. Y ella sabe. Yo no estoy. Sí, sí, sí. Ahí. La demanda para trabajar en la casa surgió a partir de una persona que trabajaba en el patronato, que se dirigió a la Facultad de Agronomía para trabajar con el armado de las huertas. Esa compañera que vio a Tris trasladó un poco la demanda al PIM, al Programa Integral Metropolitano, y ahí fue que armamos un equipo para empezar el proceso, y eso fue en el año 2011. Bien, las actividades que realizamos son de diferentes servicios universitarios. Está interviniendo en la Facultad de Agronomía, junto con Ciencias Sociales y compañeras de PIM, del Programa Integral Metropolitano, y recientemente se incorporó a Nutrición. Desde la Escuela de Nutrición, la propuesta en realidad que estamos trabajando en el marco del EFI es el conjunto de docentes y estudiantes de la carrera, de diferentes niveles. Es una propuesta de capacitación a los interros que manipulan los alimentos. De hecho, para de alguna manera contribuir con diferentes conocimientos y habilidades al momento de poder rendirles el examen para obtener el carnet de manipulador de alimentos de la Intendencia de Montevideo. Se hace también un curso de producción agroecológica de alimentos, que se da semanalmente, que se da una vez por año, y después se hace un seguimiento a las puertas y se intenta fomentar la producción agroecológica y la organización grupal. Dentro del equipo hay compañeras de psicología, de ciencias sociales. Hicimos el curso de la agricultura convencional contra la agroecología. Entonces, acá tenías que poner dos argumentos de los dos lados. A ver, a favor de la agroecología, a ver. ¿A ver? No se utilizan elementos químicos. No se utilizan químicos y eso qué ventaja tiene. No son valiables. Lo que nos motivó, de punto de vista universitario, fue la necesidad y la importancia de empezar a vincular a estudiantes y docentes de la Universidad de la República con personas privadas de libertad, que es como una población que ha estado bastante rezagada a nivel de las intervenciones universitarias. Este tipo de procesos socioeducativos, más allá de los efectos reales que puedan tener en el afuera, que obviamente escapa al alcance muchas veces de estas intervenciones virtuales, pueden llegar a constituirse como puntos de inflexión o ayudar a que las trayectorias se vean modificadas. Y sobre todo, la buena receptividad que tiene este tipo de iniciativas frente a personas que muchas veces, las cuales no han confiado en el pasado y se sienten como que está bueno que sean tratadas como personas o como estudiantes, sino en tantos presos o en tantos delincuentes. Dentro de las dos fotitos que tenían ahí, ¿cuál de las dos tenía más biodiversidad? La una. ¿Quién? ¿A ver lo que digo por qué? Porque tiene mayor cantidad de plantas. ¿Mayor cantidad de cultivos diferentes, verdad? Sí, diferentes. Que están combinados, ¿verdad? Porque esa era la biodiversidad. Es la biodiversidad, digamos. Muy bien. La biodiversidad, digamos. La biodiversidad, digamos. La biodiversidad, digamos. También es muy hermoso restituir cosas. Es muy hermosa la tarea cuando uno tiene la tarea de traer con su juez. No es necesario volver a pasar por esto para saber lo que se siente. Como que para una vez sirvió para darse cuenta de la realidad que no está. Y hay un discurso de un preso que dice, yo hace 15 años que estoy en Cana. Cuando llegaron estos tipos, empiezo a emocionar. El primer día que yo volví se metió en la visita. Todos dijimos, este tipo no entiende nada de cárcel. Segundo día hay un herido, el tipo lo sube a su auto y lo lleva a la vida. Hoy puedo decir que no entiendo nada de cárcel, soy yo. Dice, hay alguien. 15, 20 años en Cana. Bueno, sí es una satisfacción que venga a San Puta y te diga. En noviembre del 2013, el Ministerio del Interior difundió que mientras la reincidencia promedio en el sistema penitenciario es del entorno del 50%, en Punta de Rieles solo vuelve a delinquir el 2%. En el último año, se liberaron 201 presos y solo 4 reincidieron. La Acne. La Acne. La Acne. ¡Gracias por ver el video!